Acajutla, historia de un puerto, es el nombre del documental de arqueología marítima que estrenará el Departamento de Cine y Audiovisuales del Ministerio de Cultura. El audiovisual tiene una duración de 45 minutos y fue dirigido por el documentalista Mauro Arevalo. Está basado en los resultados de las investigaciones hechas por el arqueólogo subacuático Roberto Gallardo y cuenta con aportes del historiador Pedro Escalante Arce. Los puertos fueron muy activos a través de la historia hasta actualmente. Es ahí cuando empieza el transporte marítimo a gran escala debido al descubrimiento de oro en California y al ferrocarril de Panamá en 1855. Según el arqueólogo Roberto Gallardo, este puerto debió tener una gran importancia desde la época prehispánica, pues fue en Acajutla en junio de 1524 donde se libró la primera batalla entre los españoles conquistadores y los indígenas nativos. Desde el inicio de la colonia, este puerto se convirtió en el principal punto de partida de productos como el cacao y más tarde el añil, así como del ingreso de diferentes materias primas. El estreno será este viernes 20 de septiembre a las 7 de la noche en el Auditorio del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán. La entrada es totalmente gratis.